Es tu varón Y Rosalí Tu valletera Otra vez Aquí voy vieja Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema Y no siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos frío y me abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos frío y mi fuego? Me amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Y es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es ¡Ay, Rosalí! Sentimiento, varón ¿Se te nota? Tú crees Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se abrolla El día que usted vino mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos frío y me abrigo? Me amo de veras Me jura que no es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos frío y mi fuego? Me amo de veras No es un juego Eres un tubarón Tu bachatera Rosalí Aquí voy ¡Suscríbete al canal!